Creo que nada en la vida merece la pena menos que tomes riesgos. Nada. Nelson Mandela dijo, no habrá pasión cuando tú pienses en pequeño, en establecerte en una vida que es menos que la que tú eres capaz de vivir. Estoy seguro que cuando fuiste al colegio, cuando aplicaste a la universidad, cuando escogiste una carrera, cuando decidiste qué querías hacer con tu vida, la gente te dijo, asegúrate que tengas algo seguro donde caerte. Pero yo nunca entendí ese concepto de tener algo seguro donde caerme. Si tengo que caer, no quiero caer encima de nada, excepto de mi esperanza. Quiero caer hacia adelante. Así al menos podré ver hacia dónde me dirijo. Cae hacia adelante. Reggie Jackson falló 2.600 strikes en toda su carrera. Lo máximo que alguien ha fallado en toda la historia del béisbol. Pero tú no escuchas sobre los strikes que falló. La gente lo recuerda por sus home runs. Cae hacia adelante. Thomas Edison condujo 1.000 experimentos fallidos, pero el 1.001 fue la invención de la bombilla. Cae hacia adelante. Cada experimento fallado es un paso más cercano hacia el éxito. Tienes que tomar riesgos. Y estoy seguro de que ya escuchaste esto antes, pero quiero contarte por qué es tan importante. Lo primero es que fracasarás en algún momento de tu vida. Acéptalo. Tú perderás. Te avergonzarás de ti mismo y serás muy malo en algo. No hay ninguna duda sobre ello. Sé que no es el mensaje tradicional en una ceremonia de grabación, pero, eh, te lo digo, abrázalo, porque es inevitable. Y lo sé de primera mano. En la profesión de actor fracasas todo el tiempo. Al principio de mi carrera hice una edición para un papel en un musical de Broadway. Era el rol perfecto para mí, pensé. Excepto de que yo no sabía cantar. Así que estoy esperando mi oportunidad. Estoy a punto de salir al escenario, pero el chico que tengo enfrente de mí está cantando como el mismísimo Pavarotti. Canta sin parar y yo me voy empequeñeciendo. No conseguí el trabajo, pero aquí radica la cuestión. No me rendí. No caí hacia atrás. Salí de ahí y me preparé para la siguiente audición. Y la siguiente, y la siguiente. Continué fracasando, pero no importaba por qué. ¿Sabes qué? Hay un viejo dicho que dice, si pasas por delante habitualmente de una peluquería, tarde o temprano irás allá a cortarte el pelo. Así que conseguirás un respiro. Y yo conseguí el mío. El año pasado participé en una obra en Broadway llamada Fences. Gané el premio Tony. Y no tuve que cantar, por cierto. Pero aquí viene lo bueno. Fue en el teatro de la corte. El mismo teatro en el que fallé mi primera audición hace 30 años. La cuestión es que cada graduado aquí hoy tiene la preparación y el talento para tener éxito. Pero tienes lo que hay que tener para fallar. Aquí está mi segunda apreciación sobre el fracaso. Si tú no fracasas, no estás ni siquiera intentándolo. Lo diré de nuevo. Si tú no fracasas, no estás ni siquiera intentándolo. Mi esposa me comentó una vez esta fantástica frase. Para conseguir algo que nunca tuviste, tienes que hacer algo que nunca antes hiciste. Les Brown, un orador motivacional, hizo una analogía sobre esto. Dijo, imagínate que estás en tu lecho de muerte y allí contigo los fantasmas representando tu potencial no realizado. Los fantasmas de las ideas de las que nunca tomaste acción. Los fantasmas de los talentos que nunca usaste. Y permanecen allí contigo, enfadados, desilusionados, frustrados. Y te dicen, hemos venido aquí hoy para hacerte ver que tú pudiste hacernos realidad. Y ahora tenemos que ir a la tumba juntos. Así que te pregunto hoy, ¿cuántos fantasmas van a ver en tu lecho de muerte cuando tu tiempo llegue a su fin?